Música 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 Realmente me voy a pedir a la plata, ¿no? Dale la bicha, le he puesto a la bending. Le he puesto a los carros. ¿Dónde están metidos los bichos? No lo haría yo. Solo, pero como bichos. ¡De muerte, sino! Los bichos nunca han mandado por aquí. Nada, 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 tío. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.